Sea quien tú seas, vayas donde vayas, tengas lo que tengas, unión es Navidad. Sientas lo que sientas, busques lo que busques, falte quien te falte, amor es Navidad. Como el Perú, hay que unir nuestras voces al viento y juntos cantar. En Navidad, Aero Perú, compartir nuestro encanto a diario en cada lugar. Aero Perú, en Navidad, todo el Perú, en Navidad, Aero Perú, todo el Perú, Aero Perú, en Navidad, todo el Perú. Aero Perú.